Uno de los temas que se contempla para la séptima y última sesión legislativa es crear un debate sobre posibles enmiendas a la ley de financiamiento de campañas. Esto en respuesta a la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Luisa Sotero habló con el líder cameral sobre este y otros temas que se esperan sean discutidos en el Pleno. Los cambios a la ley de financiamiento de campañas políticas en respuesta a la alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana de cara a las elecciones del 2024. Podría ser uno de los temas que se estaría tocando en la séptima y última sesión legislativa que da inicio mañana 8 de enero. Pero estos dos partidos se están uniendo para una solamente cantidad de candidatos. Así que es un susterfugio para duplicar la cantidad de dinero público para hacerle campaña a un solo grupo, a un solo junte. Yo no creo que eso sea junto, yo no creo que eso beneficie a la democracia. Creo que va a ser debate. Va a buscar algún modo de enmendar luego de que se formalizara esta alianza. Un espacio de conseguirle un grupo de personas que esté dispuesto a radicarlo y analizarlo responsablemente. Porque yo no creo que la intención del financiamiento de la campaña es que se duplicara el dinero para un solo grupo. En el caso de la Cámara de Representantes, el inicio será marcado con un caucus a las 11 de la mañana. De hecho, mañana se firmarán 90 medidas que fueron aprobadas en la pasada sesión, por lo que pasarían a manos del gobernador. Lo que vamos a reconsiderar por asuntos procesales, una de las reformas laborales, en su última versión, la Junta se dio cuenta que le íbamos a ganar en el tribunal. Así que pidieron sentarnos a buscarle un punto de encuentro. Así que la vamos a reconsiderar, la vamos a la mesa. La segunda es una enmienda técnica para el proyecto que beneficia el sistema de retiro de los policías, que le va a generar un 50% de sus salarios. El presidente de la Cámara agregó que espera, antes del próximo 16 de enero, someter una apelación a la determinación del juez Antony Cuevas, quien validó la resolución del presupuesto, por lo que el tribunal daba paso al aumento salarial de los jueces. Y esto lo vamos a aprobar mañana. El incentivo contributivo para los puertorriqueños, 250 millones, una negociación con la Junta. En temas penales se plantearán los temas de hit and run y maltrato de menores. Y en tiempo de elecciones, las medidas sobre corrupción volverán a estar sobre la mesa. Vamos a dejar un legado de que la estructura que fiscaliza en Puerto Rico, y que tiene toda la estructura ética, crímenes de cuello blanco, actos de corrupción, sea más eficiente. Lamentablemente en Puerto Rico, la gente considera que los casos como únicamente son el causado es cuando se ventilan a nivel federal. Y lo que estamos uniformándolo. Hay una legislación, una de política pública y otra de reingeniería de estructuración. Nosotros queremos aprobarlo a principios de esta sesión. De aprobar se pasaría al Senado para abrir el debate, un cuerpo legislativo en la que se esperan bajen nombramientos. Un balón político. El Senado aprobó más del 95% de los nombramientos. El gobernador ha identificado esto como un tema de contraste y de presionar al Senado de una manera para decir que no adelanta las causas. En realidad, el Senado ha sido muy responsable y diligente. Para Telenoticias, Luisa Sotero.